¡Suscríbete al canal! Sean bienvenidos una vez más a Salud para Todo de Teleamiga Internacional, dando gracias a Dios, una vez más aquí estamos con ustedes, cumpliendo esta cita diaria a esta hora, en esta franja, para hablar de salud y temas referentes con nuestra salud. Vamos a hacer como un pequeño paréntesis de enfermedades, de síntomas, de situaciones de riesgo, pero también para hacer referencia a algo muy importante que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la experiencia de vida y que definitivamente tiene que ver con todo nuestro entorno. Vamos a estar hablando de la importancia de los idiomas, la importancia de los lenguajes y cómo no sólo aportan para el desarrollo mental y demás de los niños, sino que también aportan para lo que es un desarrollo profesional, para tener una proyección de vida y tener como un espacio diferente en donde poder hacer muchísimas cosas y al mismo tiempo enfrentar muchas otras a causa de todo el entorno que estamos viviendo. Tenemos una invitada internacional, tenemos una invitada muy importante por su hoja de vida, su experiencia, ella es Dana Pau, ella viene de los Estados Unidos con una experiencia personal maravillosa en cuanto a lo que ha sido el proceso de aprendizaje del idioma y en cuanto a lo que ha sido su experiencia, repito, con el proceso de ser mamá y obviamente darle a su familia y a sus hijos esta experiencia de los idiomas y el manejo del lenguaje. Definitivamente es algo maravilloso conocer y aprender tanto, todos los dialectos, todas las costumbres, todas las palabras, los modos, los refranes y demás y al mismo tiempo pues todo ese proceso educativo. Dana, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, es un placer estar aquí con usted y con ustedes. Pero dije que era de Estados Unidos y tiene un acento como español también, es una combinación de esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo viví una temporada cuando era bastante joven en Valencia, en España y allí lo aprendí. Y allí se queda ese, ese, Valencia, ahí muchas cosas. Sí, pero se me va yendo un poco, o sea, más tiempo que paso aquí en Colombia. ¿Cómo sería ese saludo americano entonces? ¿Mi saludo americano? ¿Para los televidentes acá? Pues yo diría que, bueno, siendo una americana aquí en Colombia, con un acento castellano a lo mejor, yo me encuentro muy bien en este país, estoy encantada de vivir aquí, dentro de una cultura nueva además. Sí, porque aunque desde luego en Colombia se habla el español, pero es un español distinto, ¿no? Entonces eso me ha exigido aprender, digamos, otro vocabulario, otra cultura, manera de hablar, que también ha sido un reto, pero encantada. Bueno, Dana, ¿cuánto tiempo ya en Colombia? ¿Cuánto tiempo en nuestro país? Casi tres años. Tres años. Sí, casi tres años. Y en esos tres años, ¿cuántas experiencias en cuanto a ese manejo de idioma y en cuanto a ese manejo de lo que realiza como tal, de darle esa importancia a cómo se maneja el idioma? Sí, yo diría sobre todo en lo profesional, ¿no? Porque, bueno, trabajo en un colegio bilingüe, Rochester, en Chía, pero dentro de una comunidad bastante colombiana, ¿no? Entonces la manera de como comunicarme he tenido que como aprender, a veces de lecciones un poco duras, porque el español, incluso el americano, son más directos, ¿no? En su manera de hablar. Entonces no solo son las palabras, sino la forma de que se usan, ¿no? Entonces he tenido que aprender un poco cómo empezar como un saludo cordial y no ir al grano del asunto profesional, ¿no? Diríamos nosotros aquí en nuestro país que ustedes allá en Estados Unidos son un poco fríos, de pronto para hacerme entender, y que no son tan expresivos como tal vez lo manifestamos o lo hacemos acá. Puede ser, yo diría que depende de la región del país, pero sí, sobre todo siendo de la capital, o sea, de Nueva York también, es como una cultura un poco más fría, ¿no? Pero, pero bueno, eso es lo bonito de las culturas, ¿no? Porque aquí nos encanta hasta el abrazo, bueno, hemos tenido que manejarlo, pero el abrazo, ¿y qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está todo? ¿Qué va a ser? Claro, claro. Y allí hay. Sí, 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 y no se tocan, no se besan. Tengo una, o sea, una anécdota bastante graciosa. Yo estuve trabajando en un colegio patrocinado por la Embajada de Arabia Saudita. Había regresado de vacaciones de verano, fue el primer día, llegué al trabajo y quería saludar a mis compañeros de trabajo, ¿no? Correcto. Y había llegado de España, ¿no?, de vacaciones, y me acerco al director del departamento del idioma árabe, un señor bien musulmán. Caramba. ¿Qué hice? Le di dos besos. Y, o sea, empezando con el segundo, me corté como, Dios mío, ¿qué me ha hecho? El señor se quedó frío, porque no se debería tocar, ¿no? Desde luego un fallo bastante grave cultural, pero bueno. Bueno, y de todo esto vamos a estar hablando y de todo esto le vamos a estar explicando a nuestros televidentes por qué la importancia de de pronto podernos interrelacionar y de pronto aprender un poco más de diferentes culturas para no cometer estos errores y al mismo tiempo tener la posibilidad de expresarnos, de poder decir tantas cosas y de poder hablar tantas cosas. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo nace esto? Y hagamos un poquito de referencia a lo que fue esa historia personal, Dana. Bueno, empezando, soy hija única de un padre chino y una madre estudiante estadounidense. Lo iba a preguntar porque sentía algo también del oriente por allí, como que sí, ¿será que sí, será que no? ¿O fue esta mezcla español de estar en España con un americano? Ah, también. Sí, sí, sí. Entonces mi padre, o sea, pasó los primeros 16 años en China, es de Nanjing del sur, pero por la guerra civil la familia se huyó a los Estados Unidos, afortunadamente. Correcto, sí. Pero él es bilingüe, tuvo que aprender cómo hablar el inglés al llegar, como un adolescente y se quedó toda la vida. Ahora tiene casi 91 años y ha vivido más tiempo en los Estados Unidos que en China. Pero en cambio mi madre, bastante americana, muy monolingüe, aunque ella vivió unas temporadas en Alemania, por ejemplo, pero durante una época en la cual la gente solo hablaba el inglés. O sea, esa mentalidad un poco cerrada, digo yo, de países anglohablantes que piensan, bueno, como el inglés es la lengua franca, digamos, del mundo, que los demás hablen el inglés. O sea, entonces no hay como tanto interés o motivación, digamos, por aprender otros idiomas, porque la mayoría del mundo realmente habla el inglés. Y ellos fueron los encargados entonces de incentivar también ese aprendizaje y de conocer un poco más de otro idioma, no solo quedarse con el inglés en ese momento, sino también tener otras opciones. Sí, pero desgraciadamente, como mi padre llegó a los Estados Unidos en el 47, o sea, en esa época realmente no apreciaban, o sea, los inmigrantes, los otros idiomas. Y cuando yo nací, él pensó, bueno, ¿para qué enseñarle el mandarín? O sea, es americana. Entonces, ¿para qué podría necesitar el mandarín? Uf, qué fallo más grave. Pero entonces nunca me lo enseñó. Entonces yo no empecé a estudiar idiomas hasta escuela media, como es muy típico, incluso aquí, ¿no? Entonces yo empecé, o sea, completamente monolingüe en inglés, ¿no? Correcto. Entonces no fue hasta como entré a la universidad con una curiosidad de entender mejor de dónde venían mis antepasados. O sea, entonces empecé a estudiar el mandarín un poco, pero fue muy, muy difícil. Un completo, muy mal. Es un idioma bastante difícil. Y pocos años después, mi padre me llevó a China por primera vez para conocer al país, la cultura, unos parientes lejanos que tenía. Y esa experiencia me abrió bastante los ojos a otro mundo. Primero, no pude comunicarme con mis propios parientes. Entonces eso fue como, me quedé allí con una sonrisa como, sí, sí, pero sin poder comunicarme. Y esa sensación de impotencia fue muy... ¿Qué edad tenía ahí, Dana? Yo tenía en ese momento como 22 años, 23, más o menos. Yo hablaba bastante bien el español, pero eso no me sirvió en China, desde luego. No, para nada, para nada, para nada. De todo esto y más, vamos a seguir hablando aquí en Salud para Todos en el día de hoy, porque hay muchas cosas referentes a la salud, no solo a la física, sino también a la mental, a la emocional, con eso que nos acaba de contar Dana, de no poderse expresar ni manifestar en una cultura diferente a la que normalmente compartimos o a las nuestras. Y por eso está como invitada aquí en Salud para Todos. Pausa y regresamos para seguir hablando de la importancia de los idiomas, en lo que tiene que ver con nuestra salud y en lo que tiene que ver con nuestra vida. Ya volvemos. Estamos de vuelta con todos ustedes, amigos, aquí en Salud para Todos de Teleamiga Internacional, siempre llevando información, siempre compartiendo con ustedes y siempre entregando mucho, mucho, mucho para el bienestar y la salud de las personas. Hoy un tema totalmente diferente a los tradicionales, enfermedades, síntomas, dolores. Hoy algo importante para la vida y también para la salud que tiene que ver con el manejo del idioma y el manejo de los idiomas, la importancia para nuestra salud física y mental. Dana Pau es nuestra invitada y nos está contando su experiencia como americana de nacimiento, también como viajera y también como estudiante de tantas lenguas que en su proceso ha tenido que ver. Retornamos a esa historia importante del viaje a la cultura familiar, donde queda bloqueada por no saber ese mandarín y por no conocer allí su región. Y ahí empieza a cambiar todo y empieza a tomar decisiones, me imagino, Dana. Sí, tengo que admitir, de joven me sentía un poco incluso avergonzada de ser como media china. O sea, quería ser la típica americana, ¿no? Entonces yo como escondía un poco ese lado de mi identidad, digamos. Y mis padres también se habían divorciado cuando era muy pequeña. Yo vivía la mayoría del tiempo con mi madre, ¿no? Entonces yo tampoco tenía mucha experiencia con la cultura china. Y cuando llegaba a pasar tiempo con mi padre era más como, bueno, todo lo americano, ¿no? Entonces eso generó, yo diría que generó un poco de conflicto de identidad. No sabía quién era, también era hija única, no tenía con quién compartir esa experiencia. Y fui la única persona en mi familia, de parte de mi padre, mezclada. Digamos, todos eran de descendencia china, aunque nacidos en los Estados Unidos, ¿no? Pero en cambio yo tenía como este conflicto. Por ejemplo, recuerdo muy bien mis tías, al tener una cena familiar, digamos, me ponían un tenedor y un cuchillo en vez de los palillos, porque yo era la americana, ¿no? Entonces eso me apartaba. Comillas chica diferente. Sí, exacto, exacto. Eso generaba como una sensación de que no pertenezco. Claro, pero perdóname, Ana, adicional a todo esto, ¿qué más se sentía? Porque ahí es donde vienen los procesos y en donde vienen, empiezan a aparecer esas sensaciones y procesos emocionales. Entonces, totalmente, me sentía un poco sola, confundida. Gracias a Dios tenía muy buenas amistades con las amigas, pero por ejemplo tenía amigas gregas, amigas italianas, pero ellas hablaban ese idioma, vivían esa cultura en casa, ¿no? En cambio yo no. Entonces, eso fue como no saber quién era. O sea, entonces eso yo lo llevaba incluso en la adolescencia y más allá, ¿no? Y realmente, por casualidad, me ofrecieron un trabajo en España cuando estaba estudiando en la universidad. Estoy hablando de hace muchos años, en los 80, pero fue como una oportunidad de conocer una cultura y la verdad es que aprendí mejor el idioma, entonces me enamoré del idioma, de la cultura, de la comida y entonces fue, también generó otro conflicto, ¿no? De identidad, porque no hablaba el mandarín, realmente no conocía muy bien mi propia cultura, entre comillas, pero estaba como aprendiendo el idioma y la cultura de España, por decirlo de una manera. ¿Esa fue la primera experiencia con el español o de tiempo atrás había tenido posibilidad de hacer? Bueno, lo había estudiado en el colegio, pero realmente no lo había aprendido. O sea, eso de hacer ejercicios en un cuaderno, conjugar verbos y salir sin poder mantener una conversación básica, ¿no? Y más adelante me imagino que hablaremos un poco más de cómo cambiar ese modelo, ¿no? Y me imagino que eso también causó tropiezos personales o sensaciones personales en cuanto a emociones y demás. Sí, porque realmente no pertenecía a la cultura española, no era española, no me sentía tampoco china, me sentía americana, pero tampoco por, bueno, o sea, los rasgos, las facciones, la parte física y demás. Que sí, entonces era como, ¿dónde pertenezco? ¿No? Pero fue poco después, o sea, yo empecé mi carrera pensando un poco en esa exploración, ¿no? Empecé como una asesora organizacional en una empresa internacional. Bueno, entonces, tratando de proyectos de liderazgo, desempeño, cómo capacitar a los empleados, los planes estratégicos para lograr las metas, ¿no? Y lo empecé muy bien, pero me faltaba algo, o sea, no me llenaba tanto. Entonces dije, no, yo, o sea, quiero enseñar, quiero como conocer gente de otros países. Entonces yo decidí tomar un sabático, creo que se dice, e hice una maestría en educación, enfocándome en la enseñanza de los idiomas extranjeros, ¿no? Y eso fue, aunque fue como una decisión para mejorar mi educación y experiencia, pero también fue como una exploración de mi propia identidad, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué me faltaba de mi cultura, de mi identidad? El idioma de mis padres, o sea, de mi padre, ¿no? Entonces yo... La verdad era raíces. Exacto. Entonces yo hice mi tesis enfocándome en el rol del idioma de los padres en el desarrollo de la identidad personal y social. Y eso me impactó mucho porque yo diseñé la investigación para enfocarme en las experiencias de las personas que habían nacido de padres de distintas culturas y distintos idiomas, ¿no? Y cómo se sentían. Y realmente, para resumirlo, los resultados indicaron que la gente que había crecido con los idiomas de los dos padres, digamos, tenían como, digamos, un pasaporte para entrar y salir de la cultura, o sea, por su propia decisión. O sea, entrar y salir y cambiar, ¿no? Entonces tenían como más confianza, autoestima, ¿no? Y más como estabilidad en el... Su personalidad es totalmente diferente. Sí. En cambio, los participantes, como yo, por ejemplo, que no habían aprendido el idioma, se sentían igual que yo. Bloqueados. Bloqueados. Bloqueados, exacto. Sin ese acceso familiar, social a esa cultura. Bueno, después de todo este proceso, después de todo ese aprendizaje, después de todas estas vivencias, se empieza a dar cuenta, Dana, que las lenguas definitivamente aportan a la salud, que las lenguas definitivamente aportan al ser humano, y en este caso tan especial a niños, chicos, jóvenes, adolescentes, y casi que adultos a temprana edad. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que verdaderamente hace? ¿Qué se encontró al determinar y al poder estudiar y experimentar personalmente que esas lenguas y ese aporte son tan funcionales? El bienestar intelectual y, por supuesto, la cultura de los jóvenes cambia. ¿Qué aportan estas lenguas? Sí, yo creo que empezando de una edad bastante joven aporta lo socioemocional, ¿no? Poder sentirse como parte de un grupo. Sí. El que está adentro en vez de el que está afuera como mirando, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Y por eso, cuando me quedé embarazada con mi hijo, hace años ahora, tiene 22 años, pero aquel entonces su padre era español. Sí. Y yo no quería que él tuviera la misma experiencia. Que viviera lo mismo, que pasara por lo mismo. Exacto. Yo pensé, bueno, yo tengo la posibilidad de cambiar su experiencia. Igual mis padres eran ignorantes o no entendían el valor o por la época, ¿no? Y hoy por hoy en algunos casos pasa también, Dana. Sí, la verdad es que sí. Y yo supongo, por eso estamos aquí hablando de este tema. Es verdad, correcto. ¿No? Entonces, yo decidí cuando estaba embarazada que mi hijo iba a aprender desde nacer, ¿no? ¿Cómo hablar los dos idiomas? Entonces, bueno, yo también me divorcié de su padre, pero que él tuviera esa identidad y esa herramienta, digamos, para acceder a la cultura española a través del castellano y la cultura americana, entre comillas, del inglés. Entonces, quería que aprendiera el mandarín también, porque eso es algo que me arrepiento mucho, no haberlo aprendido lo suficiente bien. Claro, me imagino ya conociendo la historia, conociendo las raíces, conociendo obviamente todo el árbol genealógico y demás, pues es importante saberlo. Sí. Y entonces es allí cuando empiezas a encontrar que verdaderamente es funcional tener un conocimiento más de lengua, un conocimiento más de idioma. Y en este caso, pues que los idiomas de los padres sean aprendidos por el chico. Sí, y curiosamente yo le hablé a mi hijo, o sea, bueno, le hablaba en español desde que nació, ¿no? Y cuando iba a entrar en el colegio, en Prejardín, ¿no?, querían ponerle en una clase especial para niños que no hablaban inglés, ¿no? Como lo que aquel entonces se llamaba y es el inglés como segundo idioma. Y yo les dije, bueno, porque no manejaba lo suficiente bien el inglés, curiosamente, porque pensé, es más importante empezar con el español, porque el idioma de la comunidad es el inglés. Sí. O sea, lo va a aprender, eso no es problema, lo difícil será que aprenda el español, ¿no? Entonces él solo hablaba en español para empezar y al llegar al colegio dije, bueno, yo soy maestra de idiomas, especializada también en la enseñanza del inglés, no, 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 que vaya a clase normal, normal, digamos. Y yo le apoyo con lo que se necesite, ¿no? Y ahí empezamos. Conociendo, aprendiendo y determinando factores que de una u otra forma hacen parte de nuestra salud emocional, mental y que de una u otra forma deberíamos todos tener en cuenta con el desarrollo, la crianza, la educación de nuestros hijos, de los chicos, la chica, los jóvenes, para evitar estos tropiezos de vida, de pronto estas experiencias negativas que se pueden tener al no conocer de idiomas o al no conocer de otras culturas. Una nueva pausa aquí en Salud para Todos y regresamos para seguir hablando con nuestra invitada, Dana Pau, que nos está contando su experiencia, no solo personal, sino también su experiencia profesional y todo lo que hace para el buen desarrollo del ser humano, el íntegro desarrollo del ser humano en cuanto a lo que tiene que ver con las lenguas y los idiomas. Ya regresamos. Seguimos con todos ustedes, amigos, aquí en Salud para Todos de Teleamiga Internacional, hoy hablando de la importancia de los idiomas. Estamos con nuestra invitada, Dana Pau, quien es especialista en el manejo de estos idiomas. Aquí tenemos una experiencia personal y también un currículum maravilloso en donde inicialmente inicia su carrera profesional como asesora en la organización empresarial, de toda manera internacional, después como docente, como maestra en diferentes instituciones internacionales y de ahí en adelante su experiencia personal y su experiencia profesional para el manejo y también el conocimiento de estos idiomas. Vamos ahora con la parte profesional, pero de docente-alumno. Una cosa es estar en una empresa, en esta organización, en este desarrollo, en las proyecciones, en los ires y venires y otra cosa es tener la cercanía con el niño, con la niña, que de pronto en determinado momento, hoy por hoy ya es mucho más fácil, pero en su momento era tan complicado y tan difícil recibir otra lengua o recibir enseñanza, bien sea de inglés, francés, portugués y demás. ¿Cómo hacen ustedes para contemplar qué es lo que debe recibir el niño o las fases de los procesos de aprendizaje? Muy bien. Yo creo que lo importante primero es entender el contexto global, más como para qué, antes del por qué y el cómo. Perfecto. ¿Para qué, entonces? Exacto. ¿Para qué enseñar y aprender idiomas? Yo creo que basando, yo lo veo como un derecho humano y yo consulto mucho con UNESCO acerca de esto. Entonces, por ejemplo, el World Program para los derechos humanos en la educación es una iniciativa de UNESCO, ¿no? O sea, UNESCO siendo la organización de las Naciones Unidas para la cultura, las ciencias y la educación, ¿no? Y UNESCO enfatiza la necesidad para la tolerancia y respeto de todas las personas en el mundo, ¿no? Claro. A través de la inclusión de los principios de los derechos humanos en el colegio y en el colegio, ¿cómo? A través del currículo, ¿no? De acuerdo. Ahí es donde está toda la estructura, entonces, de enseñanza y de proyección, exteriorización de todo esto que están haciendo. Exacto. Entonces, con los lineamientos de UNESCO, por ejemplo, el rol único de ellos es para establecer, digamos, estándares internacionales, ¿no? Para promover la educación internacional en los intereses de la paz, ¿no? Y la comprensión mundial. La igualdad, la equidad de que todo funcione de la mejor manera. Exacto. Que no haya violación de derechos, que haya participación, que haya integración de muchas personas y que al mismo tiempo tengan esa verdadera herramienta y esa verdadera posibilidad de aprender el idioma. Eso, porque... O cualquier otro idioma. Sí, sí, porque los idiomas son fundamentales para poder comunicarse y lograr esa misión de UNESCO, ¿no? Entonces, es como también como educar a ciudadanos globales, ¿no? Que sean abiertos al diálogo intercultural y tolerantes, digamos, de las perspectivas y las creencias de los demás, ¿no? Entonces, los colegios tienen el rol principal, digamos, en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y la transmisión del conocimiento, ¿no? Y la creación de competencias. Y cuando digo competencias, como habilidades, conocimiento, todo, para aplicar el conocimiento. Esas habilidades, eso es muy importante. Bueno, y dentro de todo ese proceso, dentro de todo eso que hace la UNESCO, dentro de todo lo que viene desarrollando también el maestro, el docente, el colegio, la institución, ¿qué es lo que ha sido más difícil para poder llegar allí directamente a estos chicos y para que ellos verdaderamente puedan recibir tanta información? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo, por mi experiencia, no solo en los Estados Unidos, también con los de Arabia Saudita, en China, estuve seis años ahí montando colegios internacionales. Lo más difícil, creo yo, es sacar al niño de esa como burbuja monocultural, ¿no? Y es normal, o sea, lo que conocemos, la familia, los amigos, los vecinos, ¿no? En casa estoy con mis padres, hablan todo el tiempo español, mi hermano, pues obviamente habla igual que yo, mi familia, en este caso tíos, primos y demás, hablan español. Muy difícilmente en familia hay alguien que tenga la segunda lengua, en algunos casos, ¿no? Por fortuna, ha cambiado todo esto y ya tenemos personas bilingües, personas que de pronto están aprendiendo más idiomas, que por lo menos están especializando o están estudiando esta lengua. Sí, y hoy en día es más común, y yo creo que los padres de familia también se están dando cuenta de las oportunidades que los idiomas proveen a sus hijos. No solo como, digamos, ventajas educativas, por ejemplo, pero profesionales también, ¿no? Hay más posibilidades de trabajo y los empleadores de hoy en día buscan a gente que pueda comunicarse bien y que pueda como colaborar, ¿no? Porque ya no vivimos en como dentro de fronteras artificiales, ¿no? Como se ven en un mapa. Es verdad. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar los problemas de hoy y del futuro? Problemas como la migración, las guerras, las enfermedades, las pandemias. Lo estamos viviendo. Hemos pasado unos meses difíciles, unos meses muy complicados, y están llegando una cantidad de situaciones que dice uno, caramba, ¿en qué momento nos cambió el mundo y está cambiando la vida? Totalmente, y para solucionar esos problemas hay que poder colaborar, comunicarse, no solo en tu propio idioma. Claro. Entonces, y si tenemos que, bueno, comercio, o sea, la economía, en tantas necesidades de poder comunicarse en un idioma, y no solo saber cómo hablar el idioma, sino cómo entender y percibir el contexto cultural. También es importante. Por ejemplo, no solo es la palabra que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Claro. Los gestos, el contacto. El respeto también hasta ese mismo idioma, porque no simplemente decir cantidad de palabras, sino también poder tener esa expresión y que complemente también la expresión corporal en muchos casos y muchos factores en personas. Sí, por ejemplo, en muchas... Ese debe ser un rol especial e importante de los colegios. Sí, exacto. Y cómo podemos traer esas experiencias, ese conocimiento a un niño que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de viajar y tener mucho contacto con un extranjero, ¿no? Es como, bueno, a través de la capacitación de los profesores, por ejemplo, los docentes, pero también más importante aún es cómo construir, cómo diseñar un currículo que promueva, que fomente esas experiencias. En su caso, Ana, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es ese currículo que los niños deberían tener, que deberían implementar en los colegios? ¿O esas formas prácticas, fáciles, sencillas de enamorar a los chicos por otro idioma? Yo diría es fomentar antes que nada la indagación, la curiosidad de hacer preguntas. Por ejemplo, que tengan, que quieran saber de lo desconocido, ¿no? Que no se queden ahí esperando a que alguien se los cuente de lo que deberían pensar, ¿no? Ese es como un modelo del siglo XIX, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un currículo es importante lanzar una unidad de aprendizaje, digamos, con preguntas esenciales. Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, establece el para qué estudiar esto. ¿Cómo establecer una conexión con la vida real? O sea, muchas veces un niño dice, ah, voy a estudiar gramática, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Qué importa? Sí, sí, sí. ¿No? Ay, qué rollo, ¿no? Pero no es la gramática en sí, sino cómo se puede expresar, comunicar, cómo la gente te ven, ¿no? Es esa manera de poder comunicarse bien y que te entiendan, ¿no? Pero no la gramática en sí, ¿no? Entonces, eso, como empezar con preguntas esenciales, por ejemplo, digamos, ¿cuál sería una pregunta esencial? ¿Qué buscas para tu futuro? O muy difícil de ahí. Sí, ¿qué es la justicia? Ah, ok. A través de conceptos, digamos, y, por ejemplo, se puede estudiar e indagar qué es la justicia a través de los idiomas, a través de ciencias sociales, por ejemplo, a través de matemáticas, a través de ciencias naturales. También. ¿No? O sea, entonces eso es lo que se llama más o menos un currículo transversal, ¿no? Entonces, eso hace que el niño pueda hacer conexiones desde varias áreas de conocimiento y poder aplicar y transferir ese conocimiento al mundo real. Y todo esto es tan importante, no solo desde el colegio, no solo desde los docentes, profesores, sino también desde casa, porque a veces nosotros somos como desprendidos del tema, ¿no? A nosotros no nos gustó, nosotros no lo aprendimos, pues, obviamente, ¿qué nos va a interesar de pronto ayudarle al niño o a la niña en su momento con la tarea o ayudarle al chico a que de pronto reciba esa información? A veces pasamos a ser parcos en el tema, ¿no, Dani? Sí, yo creo que a veces los padres, sobre todo, si ellos mismos no saben otro idioma, se cortan un poco. ¿Cómo puedo apoyar este proceso? Aunque quieran, ¿no? Entonces, pero yo no sé el francés o el portugués o el mandarín o el idioma que sea, ¿no? Pero yo creo que es más como establecer en casa el valor para los idiomas, para las otras culturas. Ese es un buen consejo para la familia. Sí. Poder establecer el valor que puede tener el aprender una lengua diferente o el tener un idioma, además, en nuestra preparación y educación. Sí, y también demostrar y modelar para tus propios hijos la curiosidad. Claro. O sea, para las otras creencias, tradiciones, maneras de pensar, ¿no? Y entonces es muy fácil para un padre como fomentar esa actitud, digamos, hacia los idiomas. Bueno, hijos, este fin de, ¿por qué no vemos una peli? Y elegir pelis como que tengan temas interculturales, por ejemplo. Sí, sí. Se puede ver en su propio idioma, pero viendo el contexto de otra cultura, ¿no? Y hablar, conversar. Hijo, ¿qué piensas de esto? Claro. ¿Te gustaría viajar allí? ¿Qué harías si fueses tú? ¿No? Entonces, como inspirar esa discusión y esa conversación en casa. Y al mismo tiempo despertar ese interés por no solo los viajes, sino la preparación, las culturas, el aprendizaje, las lenguas, los idiomas. Salud para todo en el día de hoy, hablando de la importancia de los idiomas, hablando de la importancia de esas lenguas. Y de cómo los chicos, las chicas, los jóvenes también pueden afrontar una situación adversa en determinado momento por simple desconocimiento. O de cómo también pueden salir adelante, no solo por su vida profesional, sus trabajos y demás, sino en cualquier interrelación personal que tengan al saber otro idioma. Una nueva pausa de interés y estamos de vuelta con ustedes. Continuamos con todos ustedes, amigos, aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, siempre hasta ahora, siempre en esta franja, hablando de salud y de temas de referentes a nuestra salud que nos aportan, que nos ayudan, que nos protegen, que nos cuidan y nos evitan una cantidad de cosas a veces extrañas como las que nos ha compartido Dana en el día de hoy. Referentes al no saber otro idioma o referentes al no conocer de otras culturas o a no tener información de todos estos procesos. Dana, ¿por qué siempre nos dicen que es muy importante que los niños, las niñas o cualquiera de nosotros pueda recibir el aprendizaje de otra lengua en la infancia? Pues yo sé que a adultos no les cuesta un montón, pero ¿pasa algo específicamente en el cerebro de ellos? ¿Hay algo interno que les ayuda a evolucionar mejor en ese aprendizaje? Sí, sí, sí. Por ejemplo, las investigaciones nos cuentan que el cerebro, en su proceso de desarrollo cognitivo y físico, digamos, hasta los cinco años, el niño usa la misma parte del cerebro para aprender su propia lengua materna, tanto como otro idioma. Entonces, es como un proceso que realmente procesan toda esa información a la vez y es muy útil, ¿no? Entonces, activa, o sea, esas partes del cerebro. Y dicen que también hasta los diez años, más o menos, es como la manera de, con más facilidad, que aprenden otro idioma. Entonces, es como darles esas oportunidades y contacto con el idioma, ¿no? Pero también no solo es físico como parte del cerebro, sino también socioemocional, ¿no? Sí. Un niño muy joven normalmente no se, o sea, no se siente avergonzado por cometer errores, por ejemplo. Sí, claro. No tiene tantas inhibiciones como nosotros, como, oye, yo, o sea, aquí delante de todos ustedes, uy. Entonces, no tiene como ese complejo, ¿no? Son tan naturales. Sí, naturales. Son tan abiertos. Son tan abiertos. Son tan, sí, totalmente. Entonces, eso también es muy importante. Y ellos tienen, a una edad joven, la habilidad de imitar bien. Así aprenden su propio idioma, de los padres, ¿no? ¿Qué hacen? Escuchan e imitan lo que los escuchan, ¿no? Sea bueno, sea malo, pero sin embargo, a veces pasa también. Sí, a veces digo, ¿dónde habrá aprendido eso? No, no digas eso. Tú lo dijiste, yo nunca lo he dicho. Sí, sí, sí. Correcto, claro. Pero sí, entonces, eso de poder como imitar los acentos y esas cosas de nativos, nativos, entre comillas, eso también es más fácil cuando son muy jóvenes, ¿no? Pero aparte de eso, también dicen que facilita como la habilidad de retener información en la memoria, en la concentración. Pero también es como eso fomenta, digamos, como una manera de manejar la ambigüedad, ¿no? Porque en un momento, cuando tienes que comunicarte y cambiar de un idioma a otro, por ejemplo, hay ambigüedad, ¿no? Y a veces te cortas, ¿cómo puedo decir tal cosa en ese idioma? Ah, pues no sé. Entonces, usar como estrategias de decirlo de otra manera, por ejemplo. Poder acomodar la situación o poder manejar la situación. Sí, y hay como esa incertidumbre, ¿no? Que aprenden cómo manejar y eso es muy bueno. Bueno, Ana, ¿y qué habilidades deberían tener o deberíamos tener todos? Me incluyo, pues, de una u otra forma, nosotros los adultos también. Pero estos chicos y estos jóvenes, ¿sabes habilidades para todo lo que está pasando hoy por hoy? Uy, por ejemplo, también el automanejo de las emociones. Hoy en día, más que nunca, o sea, hemos tenido a nuestros hijos, a nuestros estudiantes en casa, cerrados, viviendo, o sea, una realidad completamente extraña, ¿no? Entonces, eso genera muchísimas emociones, o sea, ansiedad, por ejemplo, miedo, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que realmente los idiomas ayudan a que se comuniquen sus necesidades, sus emociones, o sea, no solo en su propio idioma, pero con otra gente, ¿no? Por ejemplo, me encontré con un niño ayer en el colegio solito. Y yo, ¿qué te pasa, Martín? Ay, es que no tengo amigos. Pero, ¿sabes qué? Me estaba comunicando en inglés, porque sabía que deberían hablarme en inglés en el colegio. Aunque la mayoría saben que hablo castellano. Pero, entonces, él, ay, pues, empezó a llorar, pero realmente comunicarse como me siento solito, que no tengo amigos, no sé por qué me cuesta tanto, ¿no? Eso es algo muy importante. O sea, él, desde luego, podría comunicar eso en español, pero al poder hacerlo en inglés fue impresionante. Además, este chico estaba en quinto, ¿no? Entonces, tendría como unos 11 años, ¿no? Entonces, eso también ayuda a que puedan como comunicarse bien, expresarse, también sus necesidades. Necesito tal, ¿no? Claro. El no cerrar ese círculo que de pronto pueden estar creando, que se les puede estar presentando, al no poder exteriorizar, al no poder compartir, al no poder tener ese diálogo directo en casa, familia y demás. Hay proyectos que vienen desarrollando en el colegio, ahí, en la institución, hay cosas muy importantes e interesantes que están haciendo para con los niños. ¿Por qué no compartir a los televidentes de un poco de ese trabajo, de cómo lo vienen desarrollando, de cómo se está logrando tanta cosa importante en cuanto a los idiomas y al manejo de esos idiomas con los chicos y de todas esas maravillas que hay allí en la institución? Sí, bueno, en nuestro colegio en Rochester tenemos en cada grado un proyecto integrado, como lo llamamos. Pero muchos colegios también, por ejemplo, los de Ballerato Internacional, también los tienen porque se sabe que el niño aprende mejor a través de proyectos. ¿Por qué? Estos proyectos son como interdisciplinarios, transversales, y usan el conocimiento de cada área para crear una realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque trabajar y colaborar en grupos hoy en día es cómo trabajamos. Yo no trabajo, trabajo en proyectos. Tengo mis equipos, ¿no? Y tenemos estas metas que tenemos que lograr. Esa es la experiencia del mundo real. No es como sentarse en un aula, en un escritorio individual y contestar preguntas, escribir y hacer exámenes. Y repetir, y repetir, y repetir. Eso, eso no es el mundo real de hoy, del siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para lograr un proyecto? Por ejemplo, se necesita comunicar con respeto, escuchar con empatía a los demás, las ideas de los demás, manejar conflicto, que puede ocurrir. Claro, no estamos de acuerdo, pero se puede presentar una situación adversa. Sí, y tenemos que lograrlo de alguna manera, ¿no? Y también cómo considerar las perspectivas y las ideas de los demás y ser flexibles, ¿no? Y esas son habilidades del mundo real, ¿no? Entonces, es importante entonces que estos proyectos tengan como una metodología que seguir, que se basen en estas preguntas esenciales. Por ejemplo, que el estudiante pueda elegir lo que le interese, por ejemplo, y cómo llevar el proyecto a cabo, por ejemplo, que sea una experiencia auténtica. O sea, que un profesional podría tener, digamos, a través de este proyecto. ¿Y cómo ha sido ese recibimiento, no solo de los chicos, sino también de los padres? ¿Ha sido importante el manejo de estas situaciones? ¿Ha sido importante también plantearles esto en sus vidas? Sí, yo creo que no solo los niños ven como la importancia, se sienten como muy independientes y autónomos en algo que realmente les sirva, ¿no? Y les damos esa opción. En estos, esos son los proyectos de grado, por ejemplo, que son muy personales. Pero también, por ejemplo, tenemos un proyecto que se titula El Espíritu de los Juegos Internacionales, a través de cosas como la Copa Mundial o las Olimpiadas. No solo es el deporte, los valores, el espíritu de la competencia, las ceremonias, la cultura. Y todo esto que sí se ha vuelto tan popular hoy por hoy. Sí, sí, sí. Este año pasamos de Olímpicos, obviamente se viene en otro mundial, bueno, un montón de intercambios culturales y demás. Dana, en verdad, ha sido un gusto poder charlar de todo esto para con todos los televidentes, con usted, con relación a los idiomas y demás, conocer esas experiencias, conocer esas vivencias y todo ese ámbito profesional. Ese último consejo para la familia antes de despedirnos. Yo diría abrir sus casas a cualquier modo de comunicación, con libros en casa, bilingües o en otros idiomas, documentales, películas y experiencias, oportunidades sociales. Buscar posibilidades de interactuar con gente de otros países y de otras culturas. Dana Pau, docente, profesora, teacher del Colegio Rochester, que nos acompañó en el día de hoy, hablándonos de su experiencia, hablándonos de todo, todo lo que ha tenido que pasar a través de diferentes culturas, pero lo más importante, hablándonos de la importancia de poder manejar los idiomas y de manejar estas lenguas, tanto locales de una buena manera y también internacionales para la interacción e interrelación con otras personas. Muchísimas gracias, un abrazo y saludos allí a toda la institución, a todos los docentes y también a todos los chicos. Y a ustedes, amigos, la invitación a que continúen con la programación de Teleamiga Internacional, una programación llena de valores para acompañarlos en las tardes. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre, a todos gracias y mil bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!